Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les quiero enseñar como hacer un flan de calabaza que queda riquísimo y es muy fácil de hacer. Lo vamos a hacer a baño maría y lo vamos a cocinar en la estufa. Espero y les guste. Este es el molde que yo voy a utilizar. Está un poco grande, pero como voy a hacer el flan doble, entonces necesitamos uno que esté amplio. Y los ingredientes que vamos a necesitar es una taza de azúcar, dos latas de leche evaporada, dos latas de leche condensada, una lata de puré de calabaza, la que sea de su gusto, cuatro huevos, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de especia de calabaza, una barrita de queso crema. Esta es de ocho onzas y yo le voy a poner un poco de colorante para comida. Le voy a poner un poco del color anaranjado. Y esta es la vaporera donde yo voy a cocinar mi flan. Y lo primero que vamos a hacer es derretir la taza de azúcar. Traten de utilizar un sartén que esté amplio, así para que se les haga más fácil y que se derrita mucho más rápido. Más o menos se van a tardar unos 10 minutos en derretirlo completamente, pero no se desesperen, solamente esténlo moviendo. Traten de no retirarse, así para que no se les vaya a quemar y que no se les vaya a hacer amargo. Al principio se va a hacer como en bolitas y después se va a empezar a derretir. Miren, aquí todavía tiene un poco de bolitas, pero ya le voy a apagar al fuego y nada más voy a seguirlo batiendo hasta que se disuelva todo muy bien. Pero así es como les tiene que quedar. Y pues miren, así tiene que quedarle su caramelo. Enseguida, pues ya estamos listos para agregarlo en el molde. Y muy rápidamente, antes de que se enfríe, lo vamos a tratar de acomodar. Así para que no se les vaya a enfriar y que les vaya a quedar solamente en una parte del molde. Enseguida vamos a licuar todos los ingredientes. Aquí le vamos a poner los 4 huevos. Enseguida le vamos a poner las 2 latas de leche evaporada. Enseguida le vamos a poner las 2 latas de leche condensada. Una lata de puré de calabaza. Una cucharadita de vainilla. Y media cucharadita de especia de calabaza. Y por último le vamos a poner el queso crema. Esta es una barrita de 8 onzas. En caso de que ustedes no tengan una licuadora de este tamaño, ustedes pueden mezclar la mitad y después la otra mitad. Y pues ya al último pueden juntar toda su mezcla. Enseguida licuamos todo muy bien. Y por último yo le voy a poner un poco de colorante ya que lo quiero hacer un poco más anaranjado. Pues miren aquí nos indica en la cajita cómo hacer el color anaranjado. Esto es totalmente opcional. Pero ya lo he hecho antes así y me encanta cómo queda el color. Pues miren solamente le agregamos un poco de color verde con rosita hasta que quede el color anaranjado. Y pues miren ya aquí ya quedó el color que estaba buscando. Ya está un poco más anaranjado. Y pues ahora sí ya estamos listos para pasarlo al molde y empezarlo a cocinar. Y pues ya nada más lo pasamos al molde. Y ahora sí a cocinarlo. Y pues miren yo lo voy a cocinar en esta vaporera ya que va a ser a baño maría. Y pues esta está perfecta como tiene la parrilla. Así solamente lo voy a poner sentado en la parrilla. Miren yo le voy a agregar cuatro tazas de agua. Traten de no agregarle más de cuatro tazas. Casi creo que hasta tres tazas estaría bien. Porque si le ponen mucha agua hay veces que el flan como que agarra mucha agua. Y se mira como empanzonado de agua. Y ahora sí ya estamos listos para cocinarlo. Lo voy a poner a fuego mediano. Asegúrense de que tenga una tapadera que selle bien. Así para que no se le salga el vapor y que se cocine mucho mejor. Este flan lo voy a cocinar por una hora. En una hora lo voy a revisar. Y la forma que lo vamos a revisar si ya está es metiéndole un cuchillo. Y si no se le pega nada quiere decir que ya está listo. En caso de que le falte un poco solamente lo vuelven a tapar. Y lo cocinan por otros 10 o 15 minutos. Pero miren aquí estuvo por una hora. Ya el cuchillo sale limpio. Entonces ya le voy a apagar al fuego. Lo voy a dejar que enfríe un poco. Y enseguida lo voy a pasar al refrigerador. Miren aquí pasaron más o menos como 5 horas. Lo tuve en el refrigerador. Y ya está bien helado. Ya está listo para poderlo desmoldar. Solamente le voy a tratar de despegar en las partes del molde. Y va a ser muy fácil para que salga. Miren este molde no lo tuve que engrasar. Ya que cuando le ponen bastante caramelo en la parte de abajo. Como que agarra un poco de agua. Como que suelta. Y es muy fácil de que se desprenda. Si le ponen poco caramelo. Es cuando hay veces que no se quiere despegar del molde. Pero miren que fácil se va a despegar. Es por todo el caramelo. Que le pusimos en la parte de abajo. Y miren que bonito quedó. El color me encanta como queda. Queda anaranjado. Perfecto para estas fiestas de día de gracia. Y les quiero enseñar aquí como voy a decorarlo. Así lo decoré el otro año y a mi familia le encantó. Y para decorarla utilicé una pera, una manzana, palillos y mandarina. Y pues miren solamente partí la pera por la mitad. Le voy a cortar la parte de abajo. Así para que se pueda como que se quede pareja. Enseguida voy a utilizar unos blueberries para hacerle los ojitos. Y pues con los palitos lo vamos a pegar. Enseguida voy a cortar un poco de la manzana. Así para hacerle el piquito. El pico se lo voy a hacer solamente como un triángulo. Pues miren aquí está el pico. Y ahora con la cáscara de la manzana voy a cortar una tirita. Así para ponérselo como el moquito que le cuelga. Y por último con lo mismo de la cáscara de la manzana le vamos a poner la cresta. Y pues así es como queda nuestro pavo. Vean que bonito se mira. Y pues ya nada más se lo voy a poner en la parte de enfrente. También le puse unas patitas con lo mismo de la manzana. Y ahora con las mandarinas voy a utilizar los palillos. Y se lo voy a poner en la parte de atrás como si fuera su cola. Y pues miren que fácil es la decoración. Y se mira muy muy bonito. Espero que les haya gustado y que les sirva esta idea. Aparte de que el flan queda riquísimo pues ya tienen su flan decorado. Si van a tener una fiesta de acción de gracias pues se lucen con su flan decorado. Espero que les haya gustado. Si les gustó mi video pues no olviden de suscribirse a mi canal. De compartirlo. De darme un like. Y los espero en el próximo video. Adiós. Y pues aquí les quiero enseñar como es de que quedó el flan en la parte de adentro. Miren quedó muy cremosito. Quedó delicioso. Queda muy muy bueno. Bueno, en caso de que ustedes no lo quieran tan dulce. Les recomiendo que pueden ponerle solamente una lata de leche condensada. Por si no les gusta tan dulce. Pero la verdad que a mi si me encanta. Así poniéndole todos los ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!